Música Estamos llegando ya al final de nuestro recorrido a través del pasaje de Eliseo y la Tsunamita. En nuestro último mensaje vimos que cuando Eliseo llega a la casa de la Tsunamita, el hijo de ella sigue muerto porque Giesi no ha podido efectuar el milagro. Confirmando lo que esta mujer sospechaba, que se requería la presencia y la intervención misma del profeta para llevar a cabo el milagro. Entonces en los versículos 32 en adelante se nos muestra a Eliseo entrando y llevando a cabo una serie de ejercicios simbólicos, proféticos para resucitar al niño. Dice que Eliseo cerró la puerta y oró al Señor y después se subió y se tendió sobre el niño. Esto es muy curioso porque nos habla algo acerca de los actos proféticos y los símbolos que muchas veces como que simbólicamente sugieren y expresan lo que se tiene que dar en el mundo espiritual. Eliseo quiere transferir su vida, su poder, su unción sobre el cuerpo ya inerte del niño. Entonces es interesante porque en otras ocasiones, en el caso por ejemplo de la fecundación de la mujer y de su esposo, Eliseo da una palabra profética. Hay veces que solamente lo que Dios tiene que hacer es dar una palabra, pero muchas veces Dios quiere como interactuar más profundamente con nosotros. Recordaríamos por ejemplo el caso del centurión, de cuando el Señor va a ir a su casa a sanar a su criado, el centurión le dice Señor no es necesario que tú vengas a mi casa. Yo soy un hombre secular, impuro, pero conozco de autoridad. Yo sé que cuando yo doy una palabra a mis subalternos, ellos la obedecen. Si yo le digo ve a tal sitio, él va, si le digo ven, él viene y yo conozco lo que es autoridad, tú tienes esa autoridad. Simplemente di la palabra y mi siervo va a ser sanado. Y el Señor se queda sorprendido de la fe de este hombre y le dice bueno, ciertamente hágase conforme a tu fe. Y cuando el Señor da la palabra, precisamente en ese momento su siervo, el siervo del centurión es sanado. En otras ocasiones el Señor interactuó directamente a través de un contacto, como cuando sanó al sordomudo y metió sus dedos dentro de sus oídos. Y interactuó físicamente de esa manera, como que mezcló su poder, su vida con la vida del sordomudo. Y gimió, como que sintió, como que hizo una conexión eléctrica. Metió sus dedos en el enchufe de la vida de este hombre y recibió la carga de su enfermedad. Y gimió, dando la palabra de que sus oídos fueran abiertos y su lengua fuera soltada. Aquí, y digo esto es importante porque muchas veces Dios va a usar diferentes maneras de hacer sus milagros en nuestra vida. A veces los milagros de Dios van a ser fulminantes y vamos a pedirle al Señor e inmediatamente vamos a ver el milagro. En otras ocasiones las sanidades, las soluciones financieras o las intervenciones en nuestra vida familiar o nuestros matrimonios van a ser graduales, a largo plazo. A veces Dios va a decir no y simplemente no va a responder afirmativamente. O va a haber un largo tiempo de espera y después Dios va a ser la solución. Aún cuando nos habremos olvidado de la petición, el Señor entonces va a contestar. A veces Dios obrará en una forma más humilde a través de los médicos y las medicinas y los procesos médicos. Hay muchas maneras en que Dios decide obrar sus grandes milagros. En este caso Dios usa el cuerpo del profeta y Eliseo disierne por medio del Espíritu Santo que debe tenderse sobre el niño y como establecer un paralelismo entre el cuerpo de él y el cuerpo del niño. Y no solamente lo hace una vez, sino que lo hace dos veces, el mismo tipo de proceso. Y hay como un tiempo de espera donde Eliseo en el versículo 35 dice, volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre el niño nuevamente. Y entonces finalmente dice que el niño, interesante, dice, estornudó siete veces y abrió sus ojos. Quizás este estornudar siete veces, el número siete sabemos es el símbolo de la perfección, fue como que quizás el espíritu de muerte que estaba dentro de él. El niño lo expelió, lo expulsó, estornudando como una expresión de la vida de Dios que estaba volviendo a activarse dentro de él. Todos estos elementos físicos los vemos aquí, ¿no? Muchas veces el poder de Dios se manifiesta en formas físicas. El Señor usó lodo y saliva para sanar a otro personaje en la Escritura. A veces tocó con sus manos a las personas. Eliseo a veces tomó, en un caso por ejemplo cuando había una olla que estaba envenenada, tomó sal y la echó sobre la olla y sanó la comida que estaba dentro de la olla. Los símbolos proféticos, a veces sí, cuando ponemos aceite sobre los enfermos, dice la Biblia que honjamos con aceite a los enfermos. Cuando imponemos manos, es una forma de transferir el poder de nosotros a una persona. El mundo sobrenatural, milagroso, se nutre de las acciones simbólicas. Y es importante que nosotros aprendamos a discernir del Espíritu Santo cuando Dios quiere a veces que hagamos algo simbólicamente como para ejemplificar y fortalecer y enfocar la acción milagrosa del Espíritu Santo. Entonces el niño abrió los ojos y señalando que estaba vivo finalmente, resucitado. Y Eliseo manda a llamar a Giesi y le dice, toma, lleva el hijo de esta mujer a ella. Y la llamó, le entregó su hijo y versículo 37 termina el episodio. Dice que así que ella entró, se echó a los pies de Eliseo y se inclinó a tierra. En otras palabras, no fue ante Eliseo, sino ante el Dios que Eliseo representaba. Esta mujer expresa su adoración y su gratitud al Señor. Y después toma a su hijo y sale. Esta mujer sale de nuestra vida por un instante de la misma manera que entró en acción. Al principio la vemos inquieta buscando formas de bendecir al siervo de Dios. Y ahora muy dinámicamente adora al Señor, toma a su hijo, se lo lleva y ahí termina la historia. Qué mujer más maravillosa, tan dinámica, tan poderosa, tan activa, tan concentrada. Es un ejemplo verdadero para todos nosotros. Ojalá que nosotros podamos incorporar en nuestra vida cualidades tan bellas como las que esta mujer encarna. Que Dios te bendiga. Yo espero que este estudio de la Tsunamita y de Eliseo te haya bendecido tanto como a mí me ha bendecido. Dios te bendiga. Me despido de ustedes y esperamos que en otro momento podamos continuar nuestro estudio de la palabra del Señor. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.